Es una experiencia increíble, una experiencia única. La verdad que estaba muy, muy nerviosa antes del primer encuentro con el jurado. Y la verdad que me encontré con gente, aparte muy talentosa, gente que admiro muchísimo, pero aparte con una energía de todo el grupo del jurado como muy linda, como por ahí todas las fantasías que uno puede tener, como un actor como Robert De Niro, que obviamente uno se fue criando, viendo sus películas, y es una persona muy tranquila y muy cálida y muy amable que genera en todo el grupo como una energía muy linda para trabajar. Así que la verdad que una experiencia única, la posibilidad de ver acá 20 películas increíbles de directores súper interesantes y compartir y hablar de películas con gente tan talentosa es una experiencia alucinante. Hubo un primer encuentro que fue el encuentro donde se plantearon un poco las reglas de lo que iba a ser el festival. Y después se dan más o menos encuentros cada cuatro películas. Vemos las películas, algunas las vemos juntos, otros no. Hay varios horarios en los que podemos participar. Se firma un acta después de que cada uno ve cada película. Y después las charlas sobre las películas son sí o sí en estos encuentros donde se va ahí comentando cada una de las películas y cada uno va dando su opinión. Y la verdad que todos son muy interesantes. Yo tuve la posibilidad de venir primero como productora, después como actriz y ahora como jurado. Y cada uno tiene su forma de exposición diferente. Como productora tenés como un nivel de exposición muy diferente a cuando sos actriz que ya hay una exposición de lo que es la ventana, de lo que implica Canes y presentar tu película y lo que implica acompañar tu película en esa promoción. Y a nivel de jurado es una exposición que la verdad que nunca viví, ¿no? Como un cronograma de actividades como súper apretado, donde te llevan de acá para allá. Pero a la vez es de un aprendizaje increíble, ¿no? Entonces estoy intentando como relajarme y disfrutarlo, que ahora estoy como más empezando a disfrutarlo. Los primeros días fueron por ahí de mayor tensión, ¿no? De cómo iba a ser todo. Porque la verdad que es bastante surrealista, digamos. Como toda la experiencia del glamour, la alfombra roja, ¿no? Estos autos que te llevan con choferes y con guardaespaldas y como todo ese tipo de cosas que... Nada, es divertido. Es parte, me parece que uno no tiene que creerse nada, que todo es parte de la misma promoción y el mismo juego de glamour que plantea el festival. Por lo tanto, si uno se relaja y lo disfruta y lo toma como un juego, es una experiencia divertida de hacer, digamos. Así que es un poco eso. Estoy jugando un poco al glamour de la alfombra roja. Gracias. Gracias.